Música Nos encontramos en Liderazur para comentar la lista de los 10 mejores libros de historia del 2014 En esta ocasión nos acompaña Cristóbal Jovín para ayudar a comentar esta lista de libros Creo que primero deberíamos discutir cómo ha sido la selección y creo que Víctor Arturo es la persona indicada Bueno, para esta vez a referencia del año pasado que entrevistamos a 10 historiadores Decidimos hacer una encuesta de manera virtual, cogimos un universo más amplio Alrededor de 60 historiadores, igual de varias instituciones, universidades, de generación, de diferentes generaciones De cuáles son sus tipos de estudios, más o menos, cuáles son sus tendencias, su campo de investigación Y mandamos un correo solicitando, decimos la lista, la verdad este año la lista ha sido mucho más grande Es el doble respecto al año pasado, el año pasado era de 60, hoy 120 120 libros, y eso que empezamos a rastrear, publicaciones en provincias que este año sí Una meta del año pasado era ampliar, investigar un poco más ahí, creo que sí Ahora sí hemos tenido más contacto, han llegado algunas publicaciones, sobre todo el Cusco, Ayacucho Aunque todavía Arequipa todavía está ahí, que todavía es un poquito los canales de comunicación Y en base a esa lista enviamos y solicitamos a cada uno de los historiadores que consultamos Que nos envíen 5, de acuerdo a un orden, cual consideraban que era primero Porque este año optamos por, en vez de dar un punto por mención Dimos un puntaje de acuerdo al orden, por el cual uno consideraba cual era el mejor de historia Y en base a eso hemos recibido más de la mitad de respuestas, algunos se excusaban Por no la lista, pero más o menos tenemos 34 que respondieron positivamente Y nos brindaron cada uno sus 5 publicaciones Y en base a eso se estableció un puntaje y de ahí tenemos unos resultados Bueno, si uno ve la selección que ha habido, son 10 trabajos Muchos de ellos son trabajos de larga duración, tesis doctorales O trabajos de varios años de investigación Algunos de ellos son recopilación de artículos publicados Creo que valdría la pena mencionar primero los títulos de los puestos del 5 al 10 Y después dedicarnos a discutir los 5 primeros, si les parece bien ¿Por qué no lees Alex? Empezamos con el puesto 10 El libro Desiguales desde siempre Millones históricas de la desigualdad de Antonio Zapata y Rolando Rojas Yo creo que este es un libro interesante Es un trabajo sobre el tema de desigualdad Que es un tema que cada vez es más pertinente Hoy día por los trabajos de economistas Se discute mucho el problema de la desigualdad Y cómo se sustenta la desigualdad en una sociedad moderna como la actual El puesto 9, el libro de Pablo Macera Las obras escogidas, el volumen 1 Donde está un texto clásico de él De la década del 50 Que es Tres etapas El desarrollo de la conciencia nacional Un libro que no fue reeditado Nunca por Pablo Macera Y ahora sí Y varios artículos sobre el siglo XVIII Y es un libro clásico Tiene los textos clásicos de Pablo Macera Se cree que van a ser tres tomos, ¿no? Sí, es el primer tomo El puesto 8, el libro Historia de los pueblos de indios de Cusco y Apurima De Graciela María Viñuales y Ramón Gutiérrez El puesto número 7 Glaciares y cambio climático y desastres naturales Ciencia y sociedad en el Perú De Matt Carey El texto es un texto muy interesante Muy importante por una razón Que es No diría que es el primer texto sobre medio ambiente Pero es un texto muy importante Que analiza el tema del cambio climático De una perspectiva histórica Entonces, esa es su importancia Bueno, hay otros historiores también que trabajan En el tema del cambio climático De medio ambiente Como Lizardo Seiner Pero es un tema que cada vez está más incorporándose Al debate historiográfico Y el que esté presente en la lista Muestra su importancia Y el texto El puesto sexto para Pedro Vivoich El edificio de las letras Jesuitas, educación y sociedad en el Perú colonial Es una compilación de varios artículos que él tiene sobre el colegio San Pablo Y temas sobre la universidad Y bueno, la especialidad de Pedro Vivoich Que nosotros todos conocemos Bueno Pasemos ahora a discutir los cinco primeros Los cinco primeros son Algunos de muchos de ellos No tienen sorpresa Porque son textos que se han discutido tanto el año pasado Que uno se imaginaba que iban a estar presentes entre los primeros Solamente hay uno que para mí no conocía tanto el trabajo Que es de una historiadora española Que Víctor lo va a comentar Que es Isabel Pobea Que es el puesto quinto Bueno, sí En el puesto quinto está este libro Minería y reformismo urbónico en el Perú Estado, empresa y trabajadores en Huancabelica 1784-1814 De la historiadora española Isabel Pobea Moreno Este trabajo es producto de una tesis doctoral Que ella sustentó en la Universidad de Granada en el 2012 Que se llamó El retrato de una decadencia Que se centra pues en la región de Huancabelica Cuando se crea como intendencia en 1784 Hasta 1814 Justamente en la etapa de la rebelión de Pumacagua Ahora, ¿qué plantea la autora? Es ver cuál fue el impacto de las reformas borbónicas en Huancabelica En especial pues esta región que fue conocida en el periodo colonial Por la famosa mina de Asogue Y bueno, pues el siglo XVIII de Huancabelica es un momento, un siglo muy importante Porque también es el momento en que la mina de Huancabelica sufre un gran derrumbe Su producción se cae El Asogue es reemplazado por el Asogue Huancabelica es reemplazado por el Asogue español Pero Isabel no solamente se centra en la parte económica Bueno, este libro ha salido parte de esta colección de historia económica Que regularmente ya está ingresando en la lista Que en el año pasado estuve de David Jacobson Entre los cinco primeros Sino que ve un poco más allá Ve también la mano de obra El sistema de payaqueo Ve las cuestiones de salubridad Salud, el impacto del trabajo minero En la población En los mitallos de Huancabelica Y bueno, la verdad También sorprende que esté entre los cinco primeros Porque es un libro que ha salido en diciembre En los inicios de diciembre Y bueno, todavía no se ha presentado Y sin embargo ya ha tenido cierta importancia Y creo que todavía este libro representa Una vigencia también de los estudios coloniales Por eso considero que es muy importante Por eso felicitaciones a la autora Y de historia económica Y de historia económica Que también claro Que algunos todavía tienen reticencia Pero con la colección de historia económica del IEP Todavía pues está y no se mantiene O sea, hay productos de calidad Los libros que tiene Son bien trojados Si no me equivoco En la Universidad del Pacífico Hay un equipo de investigación económica Un taller y está Claro Lo interesante es que está tomando De vuelta cierta revitalidad La historia económica Que se había perdido en los trabajos de historia Claro Y ahora que también hay una asociación Que ya este año va a celebrar Su segundo congreso Bueno, pasemos al cuarto puesto Lo puedes presentar tú Texto de Pablo Ortenberg Rector de El Poder en Lima 1735-1828 De la Monarquía de la República Este texto es una tesis doctoral Que salió publicada en francés en el 2012 Ya de Pablo Ortenberg Hemos leído varios artículos en Histórica En la revista de Indias Entonces lo que es el objetivo Es analizar algo supuestamente neutro O carente de sesgos políticos Como son las fiestas Él lo que hace es mostrar Demostrar que las fiestas Y todos los ritos Tienen una carga política Muy importante Sirve para entender El imaginario De la Lima De fines del siglo XVIII Y esta transición Hacia la República Es un libro muy importante Y recobra también Toda la tradición francesa De la historia de las fiestas De Monosuf, etc. Y una de las tesis interesantes Y provocadoras del libro Es la continuidad Entre los fines de la colonia Y el inicio de la república Bueno, ¿podríamos pasar Al tercer puesto? Charles Walker Un texto en inglés Es un texto muy debatido En las redes Ha generado una gran polémica Un libro además Muy presentado Además Con una gran crítica En Estados Unidos Hasta el nivel de periódicos Es Usualmente Los latinoamericanistas No entramos A esos ambientes Es un libro A diferencia de algunos colegas Que piensan lo contrario Es un libro Que ha demandado Una gran investigación No es un libro de fusión Sino es un libro De investigación Con algunas tesis provocadoras Como La tesis sobre La importancia De la iglesia De la religión En la rebelión De Tupac Amaro Chac Tiene Digamos Muchas veces Escribe Criticando a otros Pero no muestra Sus críticas abiertamente Es una forma de escribir Usualmente yo también Hago lo mismo Digamos Es una forma diplomática De escribir Pero tiene una tesis Que a mí me parece bien provocadora Que es sobre la violencia Hay dos formas De comprender la violencia En la época de Tupac Amaro Una es Comprender la violencia Como algo estructural De la sociedad andina Como un factor Cultural Y otra es Comprender la violencia Como un proceso Revolucionario Y Chac Apuesta más bien Por la segunda Digamos Es un crítico Por ejemplo De aproximaciones Como la de Semisqui Y más bien dice Que la violencia De Tupac Amaro Hay que comprenderla Por el proceso Revolucionario De la rebelión Y no Como un factor Netamente cultural Eso lo dice Chac En varias páginas Pero no Digamos No debate Abiertamente Sino Simplemente propone La tesis Y creo que Hay alguna serie de cosas Innovadoras En la interpretación de Chac Que si vale la pena Valorar Y algo que es saludable Es que de vuelta Se discute Sobre la gran rebelión De Tupac Amaro Y se ha prometido Además una edición Para este 2015 En segundo lugar Es para Un libro de historia Económica También El libro de Felipe Portocarrero Grande fortuna En el Perú 1916 1960 Enriquece Y filantropía En la élite económica Este es un libro Que primero Es un gran trabajo De archivo Es un trabajo De varios años No sé si de décadas Ha trabajado El archivo De sucesión A partir de él Ha logrado Recopilar Información Sobre Quienes eran Los ricos De este país Como Estaba conformada La oligarquía O lo que se llamaba La oligarquía En las ciencias sociales Dice que No hay que Comprender la oligarquía Como un fenómeno De 40 familias Sino algo Muchísimo mayor Y mucho más Diversificado Y entonces Lo que hace El libro de Portocarrero Es que nos da Muchísima información Muy rica Sobre los poderosos En el siglo XX Los poderosos Además que Para él Después del guano Hay otro proceso De formación De la élite peruana Que es de Inicio del siglo XX Y que duran hasta Digamos El gobierno Revolucionario De Juan Velasco Alvarado Y tiene Muchísima Información muy rica Que nos ayuda A comprender Algo que Todavía yo tengo Mis dudas Que esté muy bien escrito Que es la historia Del siglo XX Y en el primer lugar Está el libro De Cecilia Méndez El libro Muy conocido de ella La libro Lebella Guanta y la formación Del Estado Peorano En 1920 Y 1950 Que es También una tesis doctoral Y que fue publicada en inglés En el 2012 Es uno de los libros más esperados De historia Es una tesis Que ha sido muy comentada Primero cuando fue publicado En español Y antes de que se publicara En inglés Disculpen Y antes de que se publicara en inglés Hubo artículos muy importantes De Silvia Que pasan precios Que tratan De su tesis sobre Sobre Guanta Y creo que Una de las cosas más provocadoras De ella Es Es idea De Cómo los sectores populares Tienen agencia Sí Y además Analiza Una Una época Que es Hay un capítulo importante Aquí Cuando analiza De 1820 A 1826 Que es Que es clave Porque Supuestamente Ya es una coyuntura De independencia Sin embargo Estamos con Ejércitos colombianos Aquí Y muestra claramente Cómo Es una época De inestabilidad Donde no se sabe Qué va a suceder Esos son los aportes Otro de los aportes Es Claro Lo que menciona Cristóbal sobre La agencia Y además Ver a los campesinos Como actores Políticos Claves ¿Por qué? Porque Cecilia está cuestionando Aquí Debatiendo A la geografía Nacionalista A la geografía Marxista Que ve a los campesinos Como Masa Masa Que siguen Un líder criollo Etcétera Pero Aquí uno de los aportes De Cecilia Es precisamente eso Mostrar Cómo actúan Cómo tiene agencia Y Cómo Un pueblo alejado Un pueblo Periférico De los Andes Cobra relevancia Sirve para entender Los cambios en la política La relación con los caudillos Y los campesinos Y cómo se está Formando el Estado A partir de Una pequeña comunidad De Kicha Cómo Cómo construyen Estado A partir de la tributación Es un libro complejo Y Y bueno Y merece Obviamente Este primer puesto Es un libro Además que ha ganado Premios en Estados Unidos En su versión De inglés ¿No? Además Este libro Es una No es solo una Es una traducción Es una Reedición Ampliada ¿No? Corregida Y ampliada Entonces Como dijo La autora En alguna ocasión Es casi un libro No es un libro nuevo Pero hay Mucho trabajo Extra La producción De libros de historia Este año Ha Casi duplicado La del año pasado Hay más de 120 libros Contando Redicciones Es una cantidad Muy importante Pero no solamente Cantidad Sino calidad ¿No? Como Víctor Me contaba La división De los 10 primeros Libros Fue difícil O Digamos Otros libros Que también Pudieron estar En un estado Y creo que Algo que es muy interesante Para nosotros Los historiadores Es que Se nota Una gran producción Lo cual implica Investigación Muchas veces Con mucho mérito Porque es Investigación Poco O casi nada O nada financiada Y Y no solamente Libros de Lima Si no de provincias Entonces Vemos que Hay una Movida Histórica Interesante En el Perú Y obviamente También fuera del Perú Como lo demuestra El libro de Walker ¿No? Sí Este año Hemos querido Tratar de incorporar Esas publicaciones En el extranjero Y entre los encuestados También Gente de Amigos de provincia ¿No? Amigos de Trujillo De las pueblas de Trujillo De Ayacucho Cusco Donde Bueno Esperamos que Para la siguiente Ver más libros De esas regiones ¿No? O sea que también Produzcan tanto Como en Lima ¿No? Bien Finalmente Queremos agradecer A Librería Sur Por brindarnos Nuevamente Su espacio Y Los libros Que hemos comentado O sea El texto de Walker Están en esta librería Pueden venir a comprar Muchas gracias ¿No? El Hielo Azul 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 de estudio más o menos su campo de investigación y mandamos un correo solicitando decimos la lista